Muy buenos amigos, bienvenidos nuevamente a Farming Simulator 15 Como veis seguimos con la demanda de Colza Como veis no tengo el trailer, he estado pensando, meditando, calculando gastos y demás Y creo que a día de hoy no me compensa los últimos vídeos que subí, los subí con él Haciendo las pruebas, a ver lo que tardaba Pues la pasta que era, la verdad que va muy rápido y hacer las entregas en nada Pero para la poca Colza que tengo ahora mismo en los silos Que me queda este viaje y otro creo que es de 20.000 De 20.000 kilos creo que no me compensa Está claro que luego si sale una de trigo, una de cebata, pues sí, ya tendría que seguir el trailer Y lo harías en un plis Pero creo que ahora mismo el dinero, tengo 563.000, me vendría bien Pues para, por ejemplo, una cosechadora Incluso un tractor Incluso también adquirir nuevos campos Entonces creo, creo que a día de hoy no me interesa el trailer ¿Compensa? Sí, claro que compensa con la rapidez de las entregas Pero creo que hay gastos prioritarios, ¿no? Creo que hay inversiones prioritarias antes que el camión Yo sigo con este, voy despacín He estado mirando y las bajadas que hay con no pasar de 30 a 34 Se lleva bien el tractor Claro, si lo pones a 40 y pico Y ahora cuando se te empieza a cruzar Le empiezo a hacer extraños Pero bajándolo a 30 Como voy ahora un poco menos quizá Al llegar aquí al borde de la bajada Ya levanto un poco el pie Y para que veáis el juego Qué listo es, ¿no? Qué burrado está Y así según llega, empieza a bajar sin acelerar Cómo incrementa la velocidad, ¿no? Son las, oye, las inercias del juego Por así decirlo, ¿no? Está, está currado en ese aspecto Mira, luego sin acelerar Se ha puesto a 43 Él solito Por, no, no Nació una cuesta y aparte vamos mucho peso Ahora voy acelerando Y después empieza el tractor a mover En ese aspecto está muy, muy, muy currado Muy currado el juego, tío Igual que las, las, las subidas Pues al tractor le, le afectan Pues las bajadas también Que yo no me había fijado hasta Hasta ahora, ¿no? Hasta el vídeo anterior Que estuve fuera de cámaras probando Unas cosillas A ver si merecía la pena el camión Si merecía la pena un tractor más potente y demás Y fue donde me di cuenta Y dije, hostia, tío, mira Qué pasada Cómo se lo han, cómo se lo han currado Y nada Pues entonces, digo, con este A día de hoy Ya nos metemos 600.000 euros Y luego hay que ya pensando las inversiones 70.000 pavos por 32.000 kilos A ver, que le he puesto el remolque que es Porque a veces no lo he confundido así Me metí antes un par de gambas Y puse el tractor del final a descargar Y yo marché casi con el del medio lleno Bueno, pues nos queda un viajecillo de 20.000 kilos Es un 20 o 19, bueno, más o menos Llegaremos con el remolque grande Y ya está, ¿no? Ya pondríamos otra vez a otro mundo a trabajar A ver si no está trabajando uno Está sembrando Ya pondríamos la velocidad de trabajo A 15 por nuevamente Y a esperar la siguiente demanda Creo que hasta está muy bien, tío Son 670.000 euros Que he conseguido Bueno, un poco menos 630 aproximadamente Lo cargo yo de dinero Ya tenía yo Y así es Así es como poco a poco Pues Nos acercamos a nuestro primer millón En este mapa Que nada Que rápido se va a fundir Porque haré el viaje siguiente Y ya me pondré a invertirlo Me come el tarro El tractor Tengo un barajo 2 Barajo el JCB Es el que he usado en el otro mapa Que vale 245.000 euros Creo que es Tiene 310 caballos Y es una pasada lo que corre Alcanza los 70 71 kilómetros por hora Cargado, ¿eh? No, subidas, claro Y otro que hay Es uno azul Que también me gusta Que tiene 320 caballos Y ese también vale Vale aproximadamente lo mismo Uno vale 245 Y otro 249 Algo así Lo único que tiene 320 caballos Solo que la velocidad Creo que son 42 La velocidad máxima O 51 Algo así es El JCB Alcanza los 70 Que para que no Pero se nota Aquí por ejemplo Le doy más a 70 Pero es fácil Que os estuviéramos subiendo a 40 por hora Pero ya es un salto muy grande Y a mí me gusta ir poco a poco Entonces Este tiene este mismo objetivo ahora Que son 190 caballos Creo que por el siguiente Pues ya andaríamos Por los 220 caballos Por ahí, ¿no? Para ir Progresivamente Digamos avanzando En el En la granja Este lo dejaríamos Por ejemplo Para el que sepa Sembrar Y el nuevo Pues para Para los remolques ¿No? Para las descargas Demandas Etcétera Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Ya el segundo Remolque Del tándem Para soltarlo Si unimos a la granja Y nos vamos a hacer La última entrega Con el remolque grande Y como sabéis Solo uso para las demandas Por problemas Con la cosechadora Sería un buen momento De invertir En una cosechadora Mediana Vamos a apartarnos Por aquí Para dejar los remolques De atrás Ya Hemos ocultado Un poco de más Vale, ahí se quedan ¿No? Si los dos Venga Nos vamos a por Ese último Entrega de colza 27.000 Como Dios Remolque de 32 Los deseos Los tractores El que tenemos ahora Es este Tiene 190 caballos Lo meteremos ya Yo creo que en este En el Lamborghini 220 Porque este ya es Bastante más alto ¿No? 263 220 No sé Pues igual en el 220 Es uno de estos dos Uno solo me metería Para no hacer un salto Muy Muy grande Y cosechadora Pues Tenemos la Comia La primera 4.200 kilos De capacidad Nos meteremos igual en esta Son 10.000 kilos La K6 Hombre Si yo sería ir con esta 275 caballos Son 2000 kilos más Y son Es pasta Y además me quedaría con las dos No vendería la que tengo Que dejaría para el campo 38 Por ejemplo Sería arriba solo Pero bueno Eso supongo que fuera de cámaras Ya haré yo mis cálculos Mis pruebas Venga Vamos a entregar este Este Tracto ya está Para lavar también El pobre Pero también ya Por subir un poco La velocidad Para que vayan Saliendo los cultivos Vayan Madurando los campos Para seguir trabajando En ellos Aquí tenía yo uno Sembrando Que ya acabo ¿No? A ver Está el espejo ahí Sí Ya acabo Sí, ya acabo Vale Bien Bueno Pues entrego este Ya ponemos la cosechadora A descargar Que está cargada Incimo con este remolque Me va a dar problemas Tengo que guardarlo Limpiarlo Y demás A ver si acabo de sembrar Nada Pues hacemos esta entrega Y ya Y ya la dejamos Así que me voy despidiendo yo Un saludo como siempre Os haya gustado Os ha entretenido Y os haya ayudado ¿No? A los demás jugadores del farming Entre todos Pues siempre los echamos una manilla Así que lo he dicho Un saludo como siempre Mírenos en el farming Mírenos en el farming Gracias. Gracias. 60.000 pagos. Cómo adiós. Gracias. 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 Gracias.